El vértigo se apoderó de mi cerebro y una alabardiente fluía por todas mis venas y unas gotas escaparon mientras todo yo temblaba. Aniquilado, sin despegar los ojos de la figura del artista. Amigo mío, por ti mi corazón suspira. El mundo que hasta entonces me había parecido frío, sombrío, desolado. Sabia, tornavo de pronto y te bebé.